Su nombre es Aery Yurmeni, un viajero del tiempo del año 2714. Ha recibido cientos de críticas de personas que preguntan ¿Cómo es posible que sus profecías no se hayan cumplido? Y este señor, Aery Yurmeni, está explicando cómo ha sucedido los hechos, sobre todo el acontecimiento de las 4.000 personas desaparecidas. En su cuenta de TikTok especifica el lugar de los hechos y asegura que son más de 4.500 personas las que fueron desaparecidas el 11 de septiembre. Como suceso real y probatorio, están las noticias de CNN en inglés, que aún no reportan a todas las personas desaparecidas del Centro Administrativo y Científico del Congo. Aery Yurmeni especifica las razones, dónde y cómo se han realizado los hechos, y que algunas personas hasta el día de hoy siguen impresionadas de estos sucesos que se están haciendo realidad. El día de hoy, 14 de septiembre, una multitud se ha concentrado e increpado para pedir una explicación a los sucesos que, con tanto fervor, se ha esforzado Aery Yurmeni en predecir. La explicación actual de Aery Yurmeni es que está trabajando en el video del por qué no fue posible la aparición del huracán categoría 6. La versión real sobre el huracán es la siguiente. Larry se fortalece. Puede convertirse en huracán mayor hasta categoría 6. Larry, la tormenta tropical 12 en el Atlántico, podría alcanzar el viernes la categoría de ciclón mayor 3, 4 o 6 en la escala de intensidad de Stafford Simpson, de un máximo de 5. Larry, la tormenta tropical 12 en el Atlántico, sigue fortaleciéndose al sur de las islas de Cabo Verde, en África, y puede que se convierta en huracán esta noche, y el viernes se halla de categoría mayor hasta 6 en escala Stafford Simpson. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 70 mph, 110 kilómetros por hora, y se encuentra sobre el este del Atlántico, 595 kilómetros, 370 millas, al oeste del suroeste, al sur de las islas Cabo Verde. Larry se desplaza hacia el oeste, a 35 kilómetros por hora. Los meteorólogos pronostican un movimiento hacia el oeste hasta el jueves seguido de un progresivo cambio hacia el oeste-noroeste en la noche del jueves y viernes. Los vientos de intensidad de tormenta tropical se extendieron hasta 110 kilómetros, 70 millas del centro, señaló el Centro Nacional de Huracanes, NHC, de Estados Unidos, en su boletín más reciente. A Larry lo acompañan hoy el ahora ciclón tropical Ida, que se mueve hacia el noroeste de Estados Unidos, dejando intensas lluvias a su paso, y la depresión tropical Kate, probablemente organizada, que se desplaza por el Atlántico, y se prevé su pronta desaparición. La especulación del huracán era que se iba a fusionar, se iban a fusionar dos fuentes de energías. El paso del huracán, degrada ahora, ha dejado al menos seis muertos, cortes de electricidad masivos, inundaciones y grandes destrozos en Luciana y zonas del Misisipe, aunque parece que no ha llegado a la gravedad que se temía, en buena parte gracias a los diques reconstruidos del área nueva Orleans. Entonces, podría tratarse de una intervención espacio-tiempo, podría tratarse de una realidad alterna, en donde en esta ocasión el huracán no nos había tocado, pero Aero y Yormeni dará explicación precisa en su cuenta de TikTok. Yo opino que lo mejor sería que la gente se suscribiera de su canal. Si no quieren seguirlo, no lo sigan. Pero para que creen cosas que están completamente seguros de que no son reales. Pero Aero y Yormeni se ha esforzado en darnos pruebas verídicas de todo lo que está hablando. Y si tiene tantos seguidores, 950.000. Pronto llegará al millón. La gente cree en él por algo. Tú defines si quieres seguir detrás de él o no. Yo en lo personal no creo en él. Pero sí ha esforzado a demostrar las cosas que han sucedido. Y es impresionante. Aero y Yormeni. Búscalo en su cuenta de TikTok.